Londres. El sonido evocador de un gigantesco gong resuena a intervalos en una de las salas de la Tate. Allí el universo electromagnético del artista griego Takis, una de las mentes más originales de los 60, desafía a la gravedad con su reinvención de la escultura. La Galería de Arte Contemporáneo reúne más de 80 de sus trabajos. Conocido como el escultor del magnetismo de la luz y del sonido, Takis creó durante 70 años de carrera atípicas y majestuosas esculturas, instrumentos musicales y extravagantes obras de arte. Lo hizo a partir de materiales reciclados o dispositivos tecnológicos desechados, sirviéndose de radares, antenas, imanes o péndulos. De aparatos tecnológicos que habían sido empleados en conflictos armados, él creaba monumentos de belleza. A la hora de concebir esta muestra, el propio Takis expresó su deseo de que fuera, sobre todo, una exposición alegre e inspiradora. En ella figura esta instalación Magnetic Fields, creada en 1969 en su época en Nueva York y que no se había mostrado al público desde los años 70. Se podrá contemplar hasta el próximo 27 de octubre.